Sabes que soy un hombre y que quiero tu cariño, no soy un juguete, tampoco soy un niño. Te he dicho tantas veces y vuelvo a repetirte, si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo. De ti he enamorado, prisionero y esclavo, quisiera ser dueño, quisiera ser tu amor, tienes que decidirte si te quedas conmigo, si no puedo ser tu amor, yo no puedo ser tu amigo. Amor porque tu duda es mi sinceridad, como yo a ti te quiero, nunca a ti te amo, mi corazón es tuyo, soy sincero contigo, si no puedo ser tu amor. Yo no quiero ser tu amigo. Amor porque tu duda es mi sinceridad, como yo a ti te quiero, nunca quise jamás. Mi sinceridad no es tuyo, soy sincero contigo, si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo.